Los trabajadores de la agroindustrial de Pomalca hicieron un plantón en los exteriores de la empresa mencionada para reclamar por el trato arbitrario que se le estaría dando a su dirigente, José Zúñez Alarcón, quien ha sido suspendido por la empresa como una supuesta venganza por reclamar sus derechos. ¿Qué es lo que pasaba? Me encontré con la sorpresa que me encontré con una seguridad en la puerta, impidiendo mi ingreso a las instalaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? La medida que se ha tomado a que no ingrese era porque se venía, inclusive se venía reclamando una reunión que había quedado hace dos meses atrasada en la cual no se cumplía. ¿Para qué sirvió esa reunión? Para el reconocimiento de nuestros beneficios que se le estaba debiendo a los trabajadores. Parte de los reclamos sería el pago de CTS de utilidades atrasadas. Hay muchos derechos que se están siendo vulnerados acá en la empresa Pomalca, como es nuestra CTS, que nos están debiendo no solo del año pasado, del anteaño pasado, de hace años atras, del año 2013. Para acá se nos viene vulnerando nuestros derechos, no nos están pagando nuestra CTS. Y es más, también nuestras utilidades, nuestras utilidades tampoco no nos dan a nosotros los trabajadores. Los trabajadores aducen que la empresa no está cumpliendo con el acta de la mesa de diálogo firmada en el 2015. En un acta, en el 2015, se hizo en la mesa de diálogo donde estuvieron representantes del Estado y representantes de la empresa y representantes del sindicato, donde la cual dejaron bien en claro que iban a cumplir esa acta elaborada en el 2015. Pero al caso lo están cumpliendo a algún punto, señores, no lo están cumpliendo el acta que se acordó. Es una burla para los representantes del Estado. Es una burla para el sindicato. Imagínense cómo va a ser posible que no se cumpla ese acta.